Gracias. ¿Las antorchas? Diez y media de la noche. Diez y media de la noche. Espectacular, maravilloso. Sí, ese me acuerdo. De niño me acuerdo cuando las vi. Pues tienes que volver a ir, ¿eh? Sí, la verdad sí, porque ya más grande, sí, yo no recuerdo haber visto eso. Pero sí, tenemos que ir. Sin duda tenemos que ir. Dani, pues adelántate. Gracias, gracias. Con todo gusto. Bueno, pues tenemos noticias deportivas, todos los goles. Le reiteramos el saludo. Gracias por estar con nosotros. Jornada 4 del fútbol mexicano que empezó el viernes con tres partidos. Y desde luego empezamos con la derrota de El Morelia ante El Monterrey con anotación de Miguel Ayun. El jugador que estuvo, sí, en Europa que logra este disparo extraordinario de pierna izquierda para ponerla en la base del poste. Uno por cero gana El Monterrey sobre los monarcas Morelia en una buena jugada por el sector de la derecha. El rechace y le pega perfecto a Miguel Ayun para el gol de la victoria. Veracruz, Veracruz pierde en casa, sigue sin ganar el equipo de los tiburones rojos del Veracruz. Se va al frente con esta anotación de Menéndez. Y de esa manera Menéndez pone el uno por cero. Sin embargo, vendría Correa para poner el uno por uno. Y el dos por uno definitivo lo pondría Osvaldito Martínez a través de esta pena máxima. No falla Osvaldito Martínez, dos por uno gana el equipo del Atlas a los tiburones rojos del Veracruz. Y vamos a ver a los Pumas que pierden uno por cero en su visita a Tijuana descolgada por el sector de la derecha. Llega perfecto para cerrar la pinza de la Silva. Y con esa anotación los Xolos sacan la victoria uno por cero sobre los Pumas de la Universidad. Esto fue el viernes por la noche en un buen partido de fútbol. Ocasiones de gol tuvieron los Pumas, sin embargo ahora no pudieron concretarlas. En la cancha del Estadio Azteca ya el sábado en el Coloso de Santa Úrsula, la máquina celeste del Cruz Azul se impone dos goles por cero a Ciudad Juárez. Ahí la primera anotación de una manera tranquila. El equipo de la máquina llega para poner ese marcador, esa victoria. Ahí está justamente un buen remate con la cabeza. Dos por cero gana el Cruz Azul. Mientras tanto el Querétaro hace lo propio también. El Querétaro dos por uno a Pachuca. Querétaro que está realmente jugando bastante, bastante bien. Logra una victoria interesante. El Pachuca que no ha podido, no ha podido hilvanar pues un buen inicio de torneo. Por ahí podría tener problemas el director técnico si no logra pues enderezar la nave. Por lo pronto una derrota más. Y me parece que pues sí, habrá que ir viendo qué está pasando en ese equipo de el Pachuca. Por lo pronto pues se lleva esa derrota dos goles por uno. Y los Tigres de la mano de André Pierre Guignac. Tres goles por cero sobre el Necaxa que venía de golear al equipo de los Tiburones Rojos del Veracruz. Sin embargo el francés, el francés que salió inspirado en tres ocasiones pone pues la victoria clara contundente para su equipo. Ahí los tres goles de André Pierre Guignac para la victoria contundente de los Tigres. Dos por tres por cero sobre el Necaxa. Y cerrando la jornada también ya la noche del sábado, una victoria finalmente del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Una victoria que convence también y que de alguna manera pues sí le da confianza al equipo de Tomás Boy para mantenerse con posibilidades. Tres por cero sobre el San Luis, tres por cero el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Así que pues cuando había dudas finalmente aparece, pues apareció López, apareció Pulido y Alaniz para poner el tres goles por cero de las Chivas sobre el San Luis. Y para hoy dos muy buenos partidos a las 12 del día, a las 12 del día Toluca contra el América y después Santos, después Santos contra Puebla así a las 18.45. Eso va a estar bueno, siempre son buenos partidos. Toluca-América siempre muy buenos partidos, 12 del día, habrá que verlo y pues a ver cómo le va al equipo toluqueño también, que no anda muy muy bien que digamos con Ricardo Antonio Lavolpe enfrentando justamente a las Águilas de la América. ¿Y al Piojo se saludarán? Sí. ¿Hubo polémica? Sí, hace mucho tiempo, pero se respetan. El Piojo respeta mucho y sabe que... Es de la escuela Lavolpista. Es de la escuela Lavolpista. Sabe que es un maestro, él lo hizo, como jugador lo llevó, como técnico también, de tal manera que me parece pues... Todo ha sido muy mediático, más que nada, las diferencias que ha habido entre ellos dos. La verdad es que Miguel Herrera respeta muchísimo, muchísimo a Ricardo Antonio Lavolpe, los dos técnicos triunfadores. Bueno, tenemos fútbol de ascenso también porque hay actividades, desde luego hay goles en el partido de Correcaminos contra los potros de hierro de El Atlante. Victoria de los atlantistas, dos goles por uno. Marislas pondría el uno por cero, después vendría el empate con Rentería y el dos por dos, el dos por uno de Vera para la victoria de El Atlante. Golazo. Golazo, sí, desde fuera del área, impresionante. Muy bien, buena victoria para El Atlante. En otros resultados, el Loros, Loros se impone cuatro por cero al Zacatepec, Loros cuatro por cero al Zacatepec. Victoria sorpresiva de los Loros que recién ascendieron de la Liga Premier. Están estrenándose en la división de ascenso y una victoria contundente. Zacatecas pierde dos por cero con el Tampico Madero, Dorados cero por cero con el Celaya, Venados uno por uno con Potros Huayem. Y para este domingo, Leones Negros contra Cafetaleros, los partidos en la división de ascenso. ¿Qué está sucediendo con Edson Álvarez? ¿Qué pasa con Edson Álvarez allá en Holanda? Estuvo en la banca, Edson Álvarez estuvo en la banca ya en el partido del Ajax, justamente la goleada que tuvo cinco por cero este equipo sobre el Emén. Y bueno, pues se tuvo la oportunidad por ahí, estuvo muy cerca de poder ingresar. Sin embargo, Juntelar finalmente quien tuvo una muy buena actuación fue de los cambios que hizo el técnico. Pero Edson Álvarez ya está ahí en la banca y él puso en sus redes sociales que poco a poco, paso a paso, pues se está acercando a los objetivos de poder debutar y de poder hacer una muy buena carrera allá en el fútbol de Holanda. Seguramente le irá muy bien. Y en más de fútbol, pero Panamericano, bronce finalmente para la selección mexicana de fútbol. Una victoria, sí, del equipo de Jimmy Lozano sobre Uruguay uno por cero y con ello está consiguiendo pues la medalla de bronce. Cuando parecía que el equipo mexicano tenía posibilidades y creo, estoy convencido de que justamente tenía la posibilidad de pelear la plata, el oro. Pero bueno, pues finalmente habrán de conformarse con la medalla de bronce y se traen justamente esa presea. Y escuchamos rápidamente algo de lo que dijo el Jimmy Lozano después de esta victoria y de la medalla de bronce. Estoy feliz, estoy feliz por podernos subir al podio porque no es nada fácil, aunque México sea una constante en Panamericanos ganando medalla, pues sabemos que no es fácil por la competencia, por muchos factores que tienes antes, durante y la competencia. Se nos quedaron cuatro jugadores, Loroña, se nos quedó Mascorro, se nos quedó Martín y aquí ya estando aquí tuvo que regresarse Lalo Aguirre. Entonces, sí tuvimos situaciones, circunstancias que nos tuvimos que adaptar rápidamente y creo que el equipo lo tomó de la mejor manera. Agradecer a los clubes también que al final apoyaron de urgencia y a los jugadores que llegaron y tuvo la posibilidad de jugar a Bella, que llegó prácticamente un día antes del primer partido y también brindó un gran partido. Ahí están, ahí está Jimmy Lozano entonces con las palabras después de la medalla de bronce. Otros medallistas desde luego destacar lo que hizo en frontenis, José López y Luis Molina consiguieron la medalla de oro. En Remo, Kenia, Lechuga, también en par de remos cortos se trae la medalla de oro. Y Paola Longoria, indiscutiblemente la atleta panamericana de estos Juegos, justamente allá en Lima, Perú, ganó oro en singles, en dobles y en equipos. Fue medallista también en Guadalajara 2011, en Toronto 2015 y ahora en Lima 2019. Y esta es Paola Longoria. Felicidad, motivación, el ver a más mexicanos triunfar, el ver justamente escuchar el himno nacional varias veces, en disciplinas que efectivamente no se tenía contemplado ganar medallas. Pero bueno, para mí como mexicana, simplemente darles las gracias a todos mis compañeros y compañeras que salieron a sudar la calviseta, que dieron siempre su mayor esfuerzo en cada competencia y a los que no, la verdad también un orgullo porque creo que es difícil poder llegar a ser seleccionado nacional. Y nosotros que tenemos ese privilegio y ese orgullo, pues tanto bueno como malo, pues sentirnos orgullosos. Simplemente una gran emoción de poder contribuir en esta delegación al Raquel Poole, cinco oros, una medalla de bronce. Creo que hacemos un balance y nos vamos con una martesita. Es una gran satisfacción. Felicidades, felicidades, 131 medallas, 36 de oro, 34 de plata, 61 de bronce, las conseguidas por la delegación mexicana. El mérito único y absolutamente de los atletas. Así es. Oigan, y yo les recomiendo, no podemos pasar las narraciones que ha hecho Fernando Palomo de los velocistas mexicanos, pero de verdad, búsquenlas en internet, búsquenlas en el dominio de ESPN, que aparte de que da mucho gusto ver a la chica, no recuerdo cómo se llama, esta chica que va corriendo en los 1500 metros y cómo comienza a rebasarlas por afuera y el joven que te empieza a reír también, que va, y la narración de Fernando Palomo de ESPN en vivo, de verdad, búsquenlas en internet, búsquenlas en los dominios, porque vale mucho la pena. La, pues lo que, cómo se te pone la piel, si chinita, 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 la emotividad. Sí, con que lo haces. Lo que estás viendo del corredor en la pista, pero la narración también tiene mucho que ver. Sí, por supuesto, el de Villarreal que también rebasa. Ese, ese, el de Villarreal. Villarreal, atleta keniano, de origen keniano, que corrió por México. No, 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 hay unas muy, pero muy buenas. Dani, muchas gracias. Un placer. ¿Mañana? ¿A qué hora? Mañana estamos a las 5 de la tarde, 104.1 de FM con Paola Rojas. Así es, ahí nos vamos a escuchar con nuestra siempre admirada Paola Rojas. O sea, gracias Dani, pues ya a la barbacoa, directo. Vámonos, ya. Y sin escalas. Pero por supuesto. Gracias, una pausa, volvemos.